Música Estamos gracias a Dios contentos porque ayer tuvimos unos milímetros de lluvia y queríamos que, teníamos que suspender, bueno, nos arriesgamos, hicimos el encuentro, estamos teniendo un éxito con los autos que han venido y espero que todos la pasen bien. Sí, lo que está viendo es eso, que ha venido de muchos autos y es temprano todavía, ¿no? Sí, sí, ha venido de Junín, de Chacabuco, de Pinto, hay autos de Pergamino, sí, muy bien, van más de 50 autos ya a esta hora. Sí, una gran diversidad, ¿no? No, sí, y yo pienso que esto a vez, cada vez, cada año se esfuerza más para que el encuentro salga y tenga éxito y darle lo que más podamos a los propietarios de autos. Bueno, lo que más llama la atención son los más viejitos, ¿no? Sí, no, no, hay autos de los Tuning por ahí que le gusta también mucho a la gente, hay muchos clásicos, hay también las motos y las bicis que ya llegaron varias, así que no, estamos muy bien. ¿Cuál es el auto que le dio más trabajo restaurar? Y el auto, restauré una forá que era de Pinto, que la fuimos a buscar un campo que estaba, bueno, la quería restaurar porque era del padre de la señora y la traje, pero bueno, me llevó un trabajo bárbaro porque hacía muchos años que estaba parada y bueno, tuve que trabajar mucho, pero quedó, se la terminé y quedó muy bien. Por lo general, las chapas eran distintas a los autos. No, sí, bueno, las chapas aguantaban mucho más la corrosión del óxido y todo, pero hay forá del año 28, 29 que con los años se pica. ¿A usted qué coche le gustaría tener de colección que todavía no ha podido tener? Es bueno, me gustan mucho, me gustan todos, pero nada, ya tuvimos dos o tres marcas y bueno, todo me lo ha hecho Chuchín en el taller y yo lo único que hago es ir y ayudar y hacer los mandados, después no hago otra cosa. ¿Siempre hay alguna marca por ahí que gusta y dice, ¿dónde debería tener un coche de este modelo tal? Sí, bueno, un Camaro sería lo que más nos gustaría, pero bueno, hay que ir muy de a poco, son muy caros. A ver si de estos autos muchas veces hay que encontrar datos de mucha gente que a veces los tiene o tienen los galpones. Sí, no, no, en los galpones, pero también sacamos muchos datos de internet para restaurarlos, de casas de repuesto, de todos lados. ¿Cómo era un cierto hobby por los coches antiguos? Sí, bueno, eso es como al tuyo del teatro, igual, como nace así, y al que le gustan los fierros, le gustan. ¿Fue la primera que restauró? La primera que restauró la tengo en el taller, fue una Forá modelo 30, que es amarilla y negra, que la hice hace 40 años y todavía la tengo. Fue la Forá, con esa Forá yo la usé como un auto de calle y llevé a mi hijo al jardín Infante. Bueno, pero acá hay trampa, porque estos coches no eran así el escape antes. No, no, bueno, esto... ¿Es silencioso? No, porque le ponen múltiple especial y escape libre, que son autos que están preparados y, bueno, por eso haces el ruido. Mirá, es silencioso, es hermoso tu coche. Ah, sí. Bueno, pero siempre hay autos que están un poco con fierro, como le dicen, y hay otros que están en estándar, que son silenciosos. Estaba en la universidad, pensando en vos, cuando de pronto apareció la oportunidad. Entonces te invité a salir, dijiste sí. Y en el taxi, lo hicimos los dos, el chofer llegaba a México. Y en el taxi, lo hicimos los dos, el chofer llegaba a México. Un poco de imaginación, entre humo y alcohol. Y en el taxi, lo hicimos otra vez, y el chofer ya estaba en México. Hermoso, una tequila.